En la Plaza Bolívar del Estado Varga también se realiza y se está afectando el cierre de la inscripción de la primera etapa de la misión Robinson II productiva. Yesenia Sala se encuentra en el lugar y nos trae más información. Yesenia, te escuchamos. Así es, Jazmín, como tú bien lo mencionabas, hoy se realiza en todo el país, en todas las plazas Bolívar del país y también en las bases de misiones, el cierre de la primera etapa de inscripción de la misión Robinson II productiva. En esta oportunidad me encuentro en la Plaza Bolívar de Catia Alamar del Estado Varga, donde también, por supuesto, se realiza esta jornada de inscripción. Vamos a conversar de inmediato con el ministro para el proceso social y del trabajo, Osvaldo Vera, quien se encuentra encabezando esta actividad que se realiza aquí en compañía, por supuesto, del pueblo varguense. Para que nos comente cómo ha sido esta jornada del día de hoy y, por supuesto, el lapso de inscripción en todos estos meses a propósito de esta jornada, pues. Sí, fíjate, aquí hoy en el Estado Varga estamos metiendo lo que hemos llamado el remate para el proceso de inscripción en la gran misión Robinson II, una misión bien importante que en noviembre el presidente de la República anunció con todo entusiasmo. Nos pusieron una meta que hemos logrado superar a esta fecha ya en nuestro Estado. Hemos arrancado en cuatro bases de misiones que hoy se está presentando el proceso de inscripción, lo que tiene que ver con esos centros fundamentales para el desarrollo de la población. Ahí hemos venido avanzando cuatro bases de misiones donde se produce nuestra inscripción, aquí en la Plaza Bolívar, en el entendido fundamental de una misión bien importante. Es la incorporación de miles de venezolanos y venezolanas que saben leer y escribir, pero que se inscriben precisamente para culminar lo que es la primaria. Pero esta vez con una característica muy especial, una característica que es la misión Robinson II productiva, porque la idea fundamental es que todo quien salga graduado en la meta que nos hemos trazado, de un millón hasta el año 18, salga ya con un oficio, con una profesión, con la experiencia para incorporarse precisamente a la parte productiva, no simplemente a la parte de este punto de vista burocrático. Aquí en Valga hemos logrado ya culminar la meta que se nos había propuesto, sin embargo estamos convencidos que vamos a seguir incorporando a más venezolanos y el llamado que estamos haciendo esta jornada, esta primera jornada de inscripción de Robiso Productiva culmina el día de mañana y la invitación que estamos realizando en todas las bases de misiones, en las plazas bolívaras el día de mañana. Hoy con satisfacción podemos decir que miles, que cientos de valguenses se han apostado aquí para brindar su respaldo. Es una labor que estamos efectuando en conjunto todas las instituciones, se encuentra la gobernación, la alcaldía, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, todas las instituciones del Ministerio del Trabajo, todas las instituciones nacionales, en este esfuerzo que todos estamos realizando. La necesidad, de verdad, de que nadie se quede sin la primaria. Esa es la meta que nos hemos trazado, nos ha trazado el comandante presidente Obrero como continuación de esa política que desarrolló nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Esta misión es precisamente para culminar el sexto grado, pero también para formar a nuevos hombres y mujeres para el trabajo productivo. ¿Cómo se va a articular el Ministerio del Trabajo en conjunto con las otras instituciones para, por supuesto, formar a estos hombres y mujeres? Sí, tenemos la intención y el mecanismo de coordinar, insisto, con todas las instituciones en el sentido de dónde se necesita ese esfuerzo de producción. En las instituciones públicas, en las instituciones productivas públicas, son evaluaciones que se han venido realizando, pero tiene una idea fundamental, que es trabajar cerca de donde vive, convertir todas las comunas, centros de desarrollo integrales en establecimientos para la producción. Ahí es que podemos, de verdad, garantizar un momento donde la patria nos llama a dar el salto de cambiar el modelo económico, de no seguir dependiendo única y exclusivamente de la renta petrolera, de dar el salto a convertir a Venezuela en una potencia productiva. Y para eso, el esfuerzo de todos, desde el punto de vista del agro, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de garantizar en un momento determinado todos los bienes y riquezas que nosotros mismos debemos producir. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Vamos a cambiar el modelo productivo y la única manera es con la incorporación de todos los venezolanos y toda la vida. Estos primeros inscritos, ¿cuándo van a iniciar la formación para culminar su sexto grado? El próximo 23 de enero, 23 de enero, fecha histórica, fecha donde el pueblo se reveló para, bueno, lograr la democracia que lamentablemente fue traicionada por el mutofijismo. Es la fecha que ha escogido nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, con una clase magistral que él mismo va a dar, que va a hacer transmisión directa, donde todos los inscritos van a tener la oportunidad de interactuar precisamente con el presidente, de escuchar la voz del presidente obrero en esa meta que nos hemos planteado, que queremos reafirmar en el día de hoy. Es la primera etapa de la Robinson 2. Culmina el proceso de inscripción el día de mañana, pero para garantizar que todo aquello que no haya culminado su primaria se incorpore con la alegría, con el entusiasmo, para garantizar que Venezuela va a seguir avanzando en las grandes misiones. A pesar de la crisis, a pesar de la situación económica, tenemos una orden, todos los funcionarios, todos los ministros, todas las instituciones. No se va a acabar ninguna de las misiones y, por supuesto, la misión Robinson, que nos dio tanta satisfacción, que logró convertir a Venezuela en un país libre de analfabetismo, va a continuar en esta etapa ahora desde el punto de vista productivo. Muchísimas gracias. Acá también se encuentra el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carnero, acompañando al pueblo venezolano, por supuesto, a inscribirse en la misión Robinson 2 productiva. Quisiera conocer el impacto social que va a tener, por supuesto, para el pueblo varguense incorporarse. Primero, culminar su sexto grado y también incorporarse al trabajo productivo acá en el estado Vargas. Sí, bueno, pues quiero decirle que como jefe de gobierno del estado, quiero informarle que, en verdad, esta misión que se incorpora hoy, Robinson 2, formaba parte de esa complementación de lo que se inició con declarar a Venezuela libre de analfabetismo. Ahora buscamos cómo la persona que con poco conocimiento puede ir profundizando lo que podríamos llamar su verdadera profesión. Como hombres y mujeres que, teniendo un conocimiento, a veces se pierden porque no se le da continuidad a los que ellos de por sí ya conocen. Yo creo que esta es una oportunidad que le está dando el gobierno a nuestro pueblo. Además de tener un país libre de analfabetismo y siendo el estado Vargas uno de los que realmente tiene el menor índice de analfabetismo hoy día, podemos decir que aquellos que todavía quedan rezagados con quizás con un primero, un segundo grado, es la oportunidad de continuar ese Robinson 1, pero ya buscando la profesionalización, mejorando sus condiciones de trabajo. Así que yo desde aquí lo felicito a todos los que se han incorporado a esta gran misión. Hemos hecho algo muy importante, que es la base de misiones. La base de misiones de la Esperanza, de Marapapiachi, que son bases de misiones que están identificadas como en zonas de alta pobreza. Una de las maneras de bajar la crisis, esa crisis que nosotros llamamos de pobreza, donde en este momento un cuerpo sobre el estado, misiones están en este momento haciendo su actividad importante en esa zona. Hoy lo estamos reafirmando con Robinson 2. Así que los invito a que participen, vengan a inscribirse en cualquiera de las bases de misiones. Y aquí en este caso lo estamos llevando a cabo en la Plaza Bolívar de Cátelamar. Escuchan entonces palabras del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carnero, también del ministro del Poder Popular para el Proceso Social y del Trabajo, quienes destacaban la participación del pueblo venezolano en la inscripción, en el cierre de inscripción de la misión Robinson 2 productiva, que se está realizando en diferentes plazas Bolívar de nuestro país, también en bases de misiones. El llamado, por supuesto, que hacían ambos es a inscribirse este fin de semana, donde culmina la primera etapa de inscripción de la misión Robinson 2. Es parte de la información. Vamos a continuar entonces con darle el pase a nuestro compañero Jorge Paredes en el estado de Trujillo. Adelante, Jorge. Sí, gracias por este contacto informativo. Nosotros lo realizamos en el municipio de Valera del estado de Trujillo, específicamente en la Plaza Bolívar, donde continúa lo que es el registro de la misión Robinson 2 productiva. Pero para mayor información, vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. Adelante. Bueno, estamos acá en la tierra de Ramón Palomares, de Ana Enriqueta Terán, de Salvador Valero, en la tierra de Mario Briseño Iragorri, en la tierra, precisamente, donde José Gregor Hernández hizo milagros. Y hablando de milagros, pueblo de Venezuela, la misión Robinson productiva, Robinson 2, desplegada en este estado, en los 20 municipios, inscribiendo, inscribiendo, y hoy superando la meta. Les paso un cable que me acaba de dar el gobernador. Teníamos como meta tener 3.226 compatriotas inscritos. Y ya llevamos 3.512, y va subiendo, porque hasta ahora va saliendo la gente desde sus casas a compartir este milagro. El milagro de Hugo Chávez, el milagro de la revolución bolivariana que vino a restaurar al pueblo venezolano. ¿Cómo? Dándole poder. Y el primer poder que se le debe dar al pueblo, decía el comandante Chávez, es el conocimiento. Ser cultos para ser libres, decía Martí. Y el conocimiento no es solo saber leer, saber escribir. El conocimiento es conocer nuestra historia y además saber trabajar con nuestras ideas, con nuestros brazos, para construir riqueza para nuestro pueblo. Ayer escuchamos al presidente Nicolás Maduro en una extraordinaria locución, hablando de la cultura productiva, cómo se expresa la cultura productiva en lo micro, cómo podemos ser útiles todos y todas para sacar adelante esta gran nación con todas las potencialidades. Entonces nos encontramos acá, vinimos a la Plaza Bolívar de Valera a conocer al detalle, cómo va el proceso de registro, de inscripción en esta recta final de la primera cohorte. Y yo quisiera que conociéramos en vivo y directo cómo es el asunto. Voy a interrumpir acá el trabajo para conocer a Edith Infante. Hola Edith, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Qué le puedes decir a tus amigas, a tus vecinas, a tus conocidas de Trujillo y de todos los estados de Venezuela con respecto a esta misión? ¿Qué esperanza te da la misión Robinson II para ti, ama de casa, costurera, como me has dicho, con intenciones, bueno, de tener un proyecto productivo para tu familia y para tu comunidad? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a las demás mujeres, a los jóvenes, a los hombres que pueden integrarse en esta misión? Bueno, para todos, querer es luchar, ¿verdad? Querer es poder. Y yo te invito a todos que se acerquen, que no tengan miedo y se incorporen aquí a esta nueva misión que nos da nuestro presidente Hugo Chávez Frías, para poder contrarrestar así y ayudarnos contra esta guerra, guerra económica que tenemos actualmente, que luchen. Tú sabes que para transformar la realidad necesitamos unas condiciones espirituales, subjetivas, que nos las dio la misión Robinson I, que nos las ha dado todas las misiones educativas, pero también necesitamos las condiciones objetivas, concretas, económicas. El presidente Nicolás Maduro ha pensado al detalle este reimpulso, pues, de la misión Robinson Productiva II y se piensa un incentivo para esos compatriotas que en este momento no tienen trabajo. Con un estudio socioproductivo se va a identificar a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes que se incorporen para que terminen esta misión con buen pie. Un incentivo que pudiera asegurar que llevemos el barco hasta el final del puerto. ¿Cómo es tu condición socioeconómica? Dime cuántos hijos tienes, dónde vives, estás trabajando en este momento para conocer tu caso y para que Venezuela sepa qué sucedería con cualquier compatriota que quiera estudiar y que se encuentre económicamente en desventaja. Bueno, yo soy, ahorita no estoy trabajando, soy ama de casa, tengo tres hijos, uno trabaja, los otros, dos trabajan, y uno más pequeño que lo tengo estudiando, nada más. Bueno, entonces ya sabes que tenés en la misión Robinson Productiva II la posibilidad también de, bueno, de calificar para un cestatique si fuese el caso. Yo te voy a regalar un libro de una compatriota tuya, Ana Enriqueta Terán, piedra de habla, gran trujillana y extraordinaria poeta, para que tú, bueno, lo incorpores también a tu proyecto. Y quiero saludar a Dulce Valero, facilitadora, heroína. Ayer hablábamos de los héroes, de los héroes de la patria, de Bolívar, y decía el presidente Nicolás Maduro, lo afirmativo venezolano, eso que tenemos como potencial espiritual, eso que nos legaron nuestros héroes y que solamente podemos honrarlo cultivando ese heroísmo en la cotidianidad. Tú eres una heroína porque estás aquí con tu pueblo, trabajando para que eso que tú sabes también se pueda transmitir a los otros. Cuéntanos cómo va el registro, cuánto tenemos en agricultura, cuánto tenemos en pesca, si hay artesanos, si hay artesanas que estén trabajando dentro de esta misión o que se estén incorporando como estudiantes de la misión. Bueno, muy buenos días. Primeramente, darle gracias a Dios por todas estas bendiciones de verdad, porque solamente Dios es el único que nos permite estar aquí presentes. Tenemos que reconocer a ese gran Dios que nos da la virtud de estar acá. Sin Él no se puede hacer esto. Y primeramente, bueno, pues estamos muy contentos acá y agradecidos primeramente por el pueblo que se ha acercado acá a esta gran misión, porque de verdad ya hemos superado la meta para esta primera corte. Tenemos ya 3.585 ya patriotas registrados. Y bueno, como decimos y apoyamos de verdad que somos el pilar baluarte de esta revolución, que no tenemos que dejar que se caiga, porque si nosotros permitimos que esto se caiga, entonces no le permitimos la luz a la gente que está en oscuridad, ya que la misión Robinson es la que le da la oportunidad para que la gente aprenda a leer, aprenda a estudiar, a reconocer lo que tiene, porque no era como antes, que le ponían a firmar cualquier cosa y ponían a leer a su huella. Y ahora ya no, ya muchos ya han abierto sus ojos para así reconocer lo que está escribiendo. Y de realidad mucha gente ha abierto sus ojos a través de esta misión para leer de verdad las verdades que nuestro presidente Chávez nos... Por ejemplo, hasta ahora tenemos en el área agrícola 1.316, en la construcción tenemos 387 y en el área textil tenemos 773. Por ahora estamos evaluando para ver cuántos de cultura, cuántos cultores y todo lo demás. Pero ya tenemos un baluarte, ya tenemos una meta bastante aceptable y muy chévere. Y de verdad, gracias a todos los que estamos acá, gracias a la misión Robinson, de verdad, aquí Trujillana siempre está ahí pegada y defendiendo nuestra patria, porque tenemos que seguir adelante. Todo el gobierno desplegado, presidente Nicolás Maduro, acompañando a su pueblo como usted lo instruyó. Y yo, que soy el ministro de la Cultura, tengo que invitar a artesanos, a los poetas, a los artistas plásticos. Tengo que invitar a todo el sector productivo, músicos, cantantes, teatreros. Nosotros también tenemos que aportar para esta patria productiva, como facilitadores o también como trabajadores. Pero yo estoy aquí con el jefe de esta gran montaña, con el gobernador Henry Rangel Silva, quien nos va a dar un balance desde el terreno. Ya me dijo que va ganando Trujillo la vuelta al Táchira. Así que bueno, va adelante Trujillo, va adelante Trujillo, gobernador. Un gran saludo. Bueno, muchas gracias, Freddy. Bueno, bienvenido a esta tierra de santos y sabios, como se denomina normalmente este Trujillo, tierra mágica. Y es que, bueno, es hermoso escuchar las palabras de Dulce, en el sentido que se le está dando a esta misión Robinson 2 productiva. Algo que sin duda es un acierto del presidente Nicolás Maduro, es un acierto de las políticas públicas, sobre todo para que emerja lo que más necesitamos ahorita, que es la capacidad productiva de nuestra tierra venezolana. Acá, en el estado de Trujillo, pues satisfecho de que ya se hayan cumplido las metas establecidas para esta primera cohorte. Y, bueno, invitándolos a que todos aquellos que se inscribieron el próximo viernes estén prestos para iniciar el proceso de clase, proceso de aprendizaje, de formación, de interacción. No hay que tener miedo a ingresar a esta misión Robinson productiva, porque va a ser para el beneficio. Muchas de estas personas conocen de artes y oficios. Tienen alta experiencia en lo que es construcción, agricultura, en labores manuales, en cocina. Y que lo que se busca con la misión Robinson 2 es darles unas herramientas para mejorar. Para mejorar como persona, para mejorar como familia, para mejorar como pueblo, y para que su productividad emerja como nace una mata, una semilla bien plantada en un terreno fértil. Son cada uno de ellos que se están inscribiendo esa semilla fértil, esa semilla que quiere, bueno, emerger. Y es la misión Robinson 2, la tierra fértil, donde la estamos plantando para salir adelante. Muchas gracias al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos en este día de hoy, tan importante para nosotros. Y estamos seguros que, bueno, la mayoría de quienes se inscriben van a salir adelante. Tienen todo el apoyo del presidente Nicolás Maduro, de todo el gobierno que lo acompaña a nivel nacional, y de todo el gobierno regional y los gobiernos municipales revolucionarios que tenemos en este estado. Así que, desde Trujillo, para cada uno de los que nos escuchan en este país, bueno, máximas esperanzas en esta misión, porque es una misión que nos va a dar mucho, ¿no, Fred? Bueno, me da mucha nostalgia, como se dice acá, porque ya tengo que despedir el pase a rigor, a rigor, Trujillo. Le dejó el pase al compañero periodista de BTV. ¡Viva Samuel Robinson! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ...de esta importante actividad. Recordar que acá en el estado de Trujillo se ha superado la meta, entonces, de registrados que se tenía prevista acá en la misión Robinson 2 productiva. Nosotros de inmediato nos vamos al estado de Bolívar con nuestro compañero Maison Salazar. Adelante. Así es, muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge Paredes desde el estado de Trujillo. Nosotros estamos acá desde San Félix, en el municipio caroní del estado de Bolívar, donde se lleva a cabo este cierre de inscripción de la misión Robinson 2 productiva. Ya el vicepresidente del Área Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza, se encuentra acompañando al Poder Popular a este cierre de inscripción de la gran misión Robinson 2. Y a mi lado se encuentra una de las compañeras que está a la espera de registrarse en esta misión. ¿Cuál ha sido su expectativa, su nombre y su apellido, su expectativa para el registro en esta gran misión Robinson 2 productiva? Mi nombre es Rodríguez Celio Dora y en representación de Ciudad Guayana, el estado de Bolívar, saludo cordialmente de Revolucionario al ministro, al viceguida Quiñón, en representación de la zona educativa del estado de Bolívar, y al ministro, Jorge Arreaza. Dejo, Jorge Arreaza. ¿Cuál es su expectativa en este momento, ya cuando va a pasar a la mesa, para realizar el registro de la misión Robinson 2 productiva? Le hago una invitación cordialmente a todo el estado de Bolívar, y aprovecho la oportunidad para que no se queden sin superarse, desde la misión Robinson 1 a mi casa de misión productiva para un ente, por ejemplo, producción, para un trabajo estable. Y le pido a la colectividad también que aprovechen esta gran oportunidad y en nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, a este a Maduro, le mando un cordial abrazo en nombre al estado Bolívar. Así es, se escuchaban palabras del Poder Popular. Ya el vicepresidente del área social y la revolución de las misiones se encuentra en la mesa de registro. Escuchemos palabras, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Aquí estamos en la Plaza Bolívar de San Félix, ciudad guayana, pero San Félix es su centro popular. Hemos estado hablando con estos compañeros y compañeras. Estuvimos hablando del discurso del presidente Maduro ayer, ¿verdad? Brillante discurso. Y el presidente nos ha llamado para que demos todos la batalla por el sexto grado. Aquí está Juan, bueno, que llegó hasta quinto, Juan. Aquí está el compañero que llegó hasta quinto grado. ¿Tú llegaste? Isbelia hasta quinto. Y Ramón, bueno, ya no se acuerdan ni hasta qué grado llegó, pero él va a sacar, porque aquí vamos a acreditar los saberes, que es lo más importante. Aquí el compañero, yo lo estoy inscribiendo a Pedro Domingo, Pedro Domingo González Pinto. 11 de septiembre del año 44, vas a cumplir este año 66 años, tienes 65. Venezolano, aquí está el número de teléfono. Vives en un sector que se llama 11 de abril. 11 de abril por la batalla de San Félix, que el año que viene llega a su bicentenario. Bueno, y aquí están los detalles. Esto es muy importante, porque además Pedro estuvo en la misión Robinson 1, y ahora pasa a la misión Robinson 2 productiva. Y él me ha dicho que él era fotógrafo, que fue uno de los primeros que fotografió a Hugo Chávez cuando era un soldadito saliendo de la prisión en el año 96, 97, aquí mismo, en esta plaza. Y ahora él quiere seguir aprendiendo y quiere, bueno, tener los conocimientos para otras obras y otros oficios. Porque es con el conocimiento, nos dijo Hugo Chávez, y es con el trabajo que nosotros vamos a liberar a este pueblo. Así tiene que ser. A ver, estuvimos hablando del discurso de ayer, estuvimos hablando de la Constitución, porque, bueno, aquí el compañero Pedro tiene su pensión en amor mayor, no del Seguro Social, ¿verdad? Del Seguro Social. Los otros compañeros no tienen la edad todavía. ¿Tú tienes tu pensión? Del Seguro Social también, fíjense. Y entonces aquí la Constitución, el artículo 80, que habla de los adultos mayores, dice, a los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. Es decir que nuestra Constitución, bendita Constitución, que nos dejó el comandante Chávez y la revolución bolivariana, dice que a las personas adultas mayores tenemos que garantizarles su derecho al trabajo, no como en el capitalismo, que los desechan, los expulsan, incluso le están bajando la edad para que puedan jubilarlos antes de tiempo y se queden en su casa tranquilos. Pero vamos, yo quiero escuchar, vamos a darle la palabra aquí al compañero Pedro Domingo, que es el que estoy inscribiendo aquí, el compañero, para que tú nos digas, tú nos digas, tú te quieres sacar tu sexto grado, ¿por qué, Pedro? Bueno, yo, mi nombre es Pedro González y quiero sacar mi sexto grado porque, bueno, quiero hacerme un poquito más harto, ¿no? Y seguir estudiando porque yo me siento capacitado, me lo he dicho. Y quiero saludar a Maduro. Mándale, pues, un abrazo para Maduro, el hijo de Chávez. Y a Chávez, que es nuestro padre, que es el que nos ha indicado por buen camino. Así es. Que Dios lo bendiga. Tú eras fotógrafo, ¿verdad? Trece años duré de fotógrafo, trece años. Mira, Pedro, se le agua en los ojos cuando se acuerda de Chávez, la segunda vez que le pasa. Pero Chávez está con nosotros, Pedro. Y tú, cuando saques tu título de sexto grado con tu oficio que vas a aprender, bueno, ahí le vas a hacer un homenaje inmenso. Y Juan, Juan es militar en reserva activa. ¿Hasta qué rango llegaste tú, Juan? Salento. Hasta sargento. ¿En dónde estabas tú? ¿En qué cuartel? Bueno, yo estaba en el cuartel Campo Elía, número 73, en Ciudad Bolivia cuando asistía. Ahorita no existe. Existe en los Caribe ahora. ¿Y tú quieres sacar tu sexto grado? Sí, señor. ¿Y además quieres aprender? ¿Qué quieres aprender? ¿A trabajar en qué? Yo soy agricultor. Ah. Agricultor del INSEE que aprendió, hice un curso. En el INSEE. En el INSEE nos va a ayudar mucho. En la misión Robinson II productiva. Y las universidades y las escuelas técnicas. Todo el sistema educativo lo estamos poniendo al servicio de ustedes para que aprendan no solo los conocimientos en matemática, en literatura, en historia, en castellano, en geografía. Sino que además puedan trabajar. Y tú ya, tú más bien puedes ser un facilitador, Juan. Claro, y a eso tengo capacidad para eso porque, por eso cuando uno cae en una libreta, uno tiene que estarse en la agronomía, la agricultura, lo que tú sabes mover. Así es. Como yo muevo el armamento, muevo la agricultura con la mente. Así es. Siembro para la patria, para que la gente diga, ese es un hombre que sabe. Armas para la vida. Eso. Así es. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Mira que, por cierto, por cierto, la compañera Guarao tiene un nombre complicado. ¿Cómo que es? Mi nombre es Nicabli. Nicabli. Bueno, ella se va a inscribir. Ella ya se registró como madre del barrio y va para Robinson I. Bueno, aquí está todo el sistema de misiones socialistas integrado. Mira, vamos a darle la palabra allá a Ramón. Pues Ramón me estaba diciendo que él tiene casi 72 años. Y él tiene un comentario ayer porque él escuchó a Maduro ayer. ¿Tú escuchaste a Maduro ayer, verdad, Ramón? Cuéntanos. Bueno, muy buenos días al personal presente que me está oyendo en estos momentos la siguiente frase que voy a dictar en este momento. Yo oí la convención que tuvieron tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Legislativa. Estos señores, el presidente Maduro dictó una conferencia de atogable con el Congreso Nacional y todos los diputados que se encontraban en el Senado. Y estos señores, muchos, estuvieron de acuerdo, sobre todo los patriotas, porque en la oposición siempre hay unos que no están de acuerdo. Y eso es verídico. Entonces ahí, después que terminó el presidente, vino el presidente de la Asamblea y entonces habló otras ciertas palabras. Pero hay unos puntos que yo me di de cuenta que son aceptables y otros no son aceptables. ¿Cuáles no son aceptables? Eso lo habló el presidente de la Asamblea Nacional. En estos momentos yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Pero Ramón, porque Ramón lo que nos dijo fue que es inaceptable que se metiera con Hugo Chávez, ¿verdad? Claro, por supuesto. Así es. Y así es que tiene lo que no me gustó de este señor que habló una frase muy mal sobre el presidente Chávez. Así es. Bueno, ese señor Ramón tiene que saber que aquí hay un pueblo, ¿verdad? Un pueblo. Ustedes están aquí por Chávez. Y tenemos que apoyar al presidente Maduro. Ya nos están diciendo que queda poquito tiempo, pero miren estas cifras que dio el presidente Maduro ayer. El aumento de la matrícula de educación inicial del 43%, que era en el 98, 43 niños de cada 100 estaban en educación inicial, ahora es 77, 77%. Aumento en la matrícula de la educación primaria del 86 al 93%. Miren esta. Aumento en la matrícula de educación media del 48%, menos de la mitad de los estudiantes que tenían que estar en bachillerato en el 98 estaban estudiando. Ahora es el 76% y no estamos contentos, tiene que llegar al 100. Y la cobertura de educación universitaria incrementó de poco más de 800 mil estudiantes. Y hoy en día tenemos más de 2 millones 600 mil estudiantes en las universidades. Todas las curvas que hemos visto, ahí está la cámara aquí, todas las curvas en educación son ascendentes donde deben ser ascendentes para que haya más inclusión. Y son descendentes, bueno, por ejemplo en la deserción o en indicadores en los cuales, como este, jóvenes fuera del sistema. Es decir, hemos hecho milagros con la revolución bolivariana. Así es. Hemos hecho milagros y tenemos que seguir haciendo milagros. Y ustedes, compatriotas, queridos, tú vas a sacar tu Robinson 1 con tu comunidad guarado. Y ustedes van a sacar su Robinson 2 productiva con su título de educación primaria y se nos van para la misión Rivas inmediatamente, pero ya teniendo su oficio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que viva la revolución bolivariana. Sigamos haciendo los milagros de Hugo Chávez y apoyando al presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias. Seguimos adelante. Así es, escuchábamos palabra al vicepresidente del área social y de la revolución de las misiones, Jorge Arreaza, desde el estado Bolívar, donde más de 5.500 ciudadanos y ciudadanas ya se encuentran en este registro de la misión Robinson 2. A esta hora hacemos el contacto con nuestra compañera Ana Rosa García en Caracas. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Nosotros continuamos acá en la plaza Bolívar de Caracas. Esta inscripción, este registro que culmina este domingo hasta el viernes de la noche, las cifras eran más de 165.000 personas. Recordemos que la meta, 300.000 inscritos para esta misión Robinson productiva. Estamos justamente con personas que ya realizaron su inscripción, como Alexis, un joven que viene y quiere ya entonces culminar sexto grado. ¿Hasta qué grado exactamente tú estudiaste de primaria y por qué? ¿Qué te motivó, Alexis, a venir acá a la misión Robinson? Estudié hasta quinto grado y lo que me motivó es que quiero continuar en la misión Rivas para después estudiar comunicación social. Así es. ¿Y cómo supiste de esto? ¿Qué te parece a ti que las misiones existan para la sociedad, que las misiones existan para todas estas personas que no han tenido la oportunidad de culminar sus estudios? Que es inclusión, que eso es una bendición de Dios, gracias al comandante Chávez. Así es, Alexis. Muchísimas gracias. También tenemos a la señora Ana, una de las personas que acaba de realizar el registro de inscripción acá. ¿Usted hasta qué grado estudió? ¿Y cómo ha sido entonces este proceso? ¿Ya realizó la inscripción? ¿Cómo ha sido? Bueno, inscribí a mi esposo y a mi hijo. Y bueno, esperando en Dios y la Santísima Biblia, que todo salga bien. Porque lo que queremos es seguir viviendo nuestro hermoso país. Que sea un éxito. Así es. Muchísimas gracias, señora Ana. También tenemos que resaltar que acá en la Plaza Bolívar de Caracas, una organización social ha venido para acá a acompañar y apoyar esta inscripción de la misión Robinson. ¿Ustedes vienen desde muy temprano? ¿Están acá? ¿Vienen desde acá, en la ciudad de Caracas? De aquí de Caracas. Bueno, somos Movimiento Sucre, una organización con trabajadores de Mercal y no trabajadores de Mercal. Estamos aquí apoyando a la misión Robinson en este apoyo que ha dado el presidente Nicolás Maduro. Y seguir adelante, salir a las calles, que nuestros abuelos, que nunca tuvieron esa facilidad en aquella época. Hoy en día puedan inscribirse, puedan ser alguien más que lo que están ahora. Y para adelante, como siempre lo decía nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Sávez Frías, que hoy vive más que nunca cada uno de los corazones de cada casa. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, una de las frases que dijo uno de los entrevistados, inclusión. Bueno, eso es lo que forma parte, es en la política de la revolución bolivariana. Acá la misión Robinson Productiva 2 ya entonces culmina su registro este fin de semana. Recuerde que hasta las 4, 4 y media, todas las plazas bolívaras del país están realizando este registro. Es parte de la información que nosotros tenemos acá, desde la plaza Bolívar de Caracas. Con ella, devolvemos el pase contigo, Jamín, a los estudios venezolanos de televisión.